qué fue lo que pasó quién sabe ustedes piensen lo que crean que es correcto el caso es que de un momento al otro desapareció la cuenta del ine en twitter durante algunas horas ya la restauraron desaparece la cuenta del ine en twitter esta cuenta no existe la cuenta oficial del ine desapareció de twitter este domingo poco después de las 15 30 horas según personal del ine es un tema de configuración con la fecha de creación nada grave estamos resolviéndolo con twitter no es nada grave informó el instituto ya está otra vez restaurada decía si lo murayama ya está de nuevo operando la cuenta ine méxico además los resultados de los conteos rápidos de las seis elecciones se darán a conocer esta noche por la autoridad electoral en cada estado y podrás consultar la página de cada ople los avances del prep desde las 8 de la noche la página oficial decía carla hombrey la esposa del delincuente santiago nieto ya está en pleno funcionamiento seguiremos informando nuestra página oficial del ine decía lorenzo córdoba el ine está de regreso en twitter ya puedes seguir toda la información de la jornada electoral en nuestra cuenta institucional desapareció de un momento a otro así sin nada porque fue pues quién sabe pero esto viene a raíz de una denuncia no te quitan una cuenta si no la denuncias la cuenta de twitter méxico del ine sirve para difundir información nada más de acuerdo con lo que dice el ine pues fue algo pasajero qué fue lo que ocurrió quién denunció la cuenta del ine porque dejó de estar operativa durante algunas horas ya la restauraron y twitter haciéndole el juego a toda el twitter haciéndole el juego a toda esa rancia ralea ahí se los dejo compas saludos y y Gracias por ver el video.